San Francisco TV Hola queridos amigos, les saluda su servidora Alejandra Cárcamo y es para mi un gusto saludarles y un tremendo placer poder llegar hasta ustedes una semana más a través de Canal 13, la nueva imagen de Zacatecoluca saluditos especiales también a usted que no se pierden nuestros programas semana a semana en Youtube sean todos bienvenidos al 17º programa de San Francisco TV cerrando hoy con nuestro último programa dedicado al mes cívico que a lo largo del mismo hemos presentado a ustedes los diversos eventos que se han desarrollado en nuestra ciudad en el marco de estas fiestas patrias y pues ahora que ya nos encontramos a las puertas del mes de octubre el Club de Prensa del Complejo Educativo San Francisco nos preparamos para llevarles a ustedes todos los eventos que se nos avecinan en el marco del mes del niño pero muy especialmente estaremos dando cobertura a las actividades en honor a la celebración de los 50 años de fundación de nuestro centro educativo el cual será celebrado por todo lo alto y para brindarnos mayor información de todos estos eventos vamos a darle la bienvenida a mi compañera Abigail Panameño que se encuentra en otro sector de nuestro renovado estudio adelante Abby, vemos que estás muy bien acompañada así es Alejandra, muy buenas amigos televidentes en esta ocasión me encuentro con el licenciado René Chamagua director del Complejo Educativo San Francisco a quien hemos invitado al nuevo set de San Francisco TV para que nos comente de primera mano que se tiene preparada la institución para celebrar el 50 aniversario de fundación bienvenido señor Chamagua a ver cuéntenos, ¿cómo está la agenda para este mes de octubre? saludos cordiales a todos un saludo muy especial a nuestros padres de familia a nuestros estudiantes a nuestro equipo de San Francisco TV tenemos una agenda muy apretada tenemos mucho trabajo para el mes de octubre tenemos una gran celebración iniciamos el 3 de octubre sí, aquí dice que iniciamos el 3 de octubre con la procesión del patrono de San Francisco que será en el calvario del Complejo Educativo San Francisco el día 3 de octubre a las 6 de la mañana vamos a iniciar esta procesión tradicional de nuestro patrono vamos a llevar el anda que tiene más de 22 cargadores tenemos un mega recorrido saldremos de la iglesia del calvario y llegaremos hasta la plaza cívica José Simeón Cañas allí nos reuniremos en nuestra plaza cívica y haremos una oración y se dejarán ir 50 globos cada uno representa un año de lucha un año de sacrificio un año de esfuerzo de nuestro personal docente nuestros padres y nuestros estudiantes luego agarraremos hacia el norte tomaremos esa calle principal y nos conduciremos nuevamente hacia el calvario pero llegaremos hasta el estadio luego finalizaremos en nuestra institución y allí vamos a develar nuestra placa nuestra nueva placa que nos identifica en este nuevo medio siglo y la imagen de San Francisco de Asís entonces cuéntenos también que el 4 de octubre se aproxima a otra actividad que tiene que ver con las comuniones y confirmaciones el día 4 de octubre nosotros amanecemos muy alegres después de ese recorrido amanecemos muy alegres y optimistas porque nuevos niños tendrán un encuentro muy personal con nuestro señor Jesucristo tendrán su primera comunión luego otros jóvenes, otros niños harán su confirma entonces es un evento tradicional que nosotros hacemos todos los 4 de octubre y será en la Iglesia del Calvario en la Iglesia del Calvario a las 9 de la mañana ok, también el 13 de octubre tendremos lo que es la misa de concelebración en acción de gracias por los 50 años de fundación estamos invitando a todos a nuestros exalumnos a los exalumnos ya profesionales a nuestros padres de familia a todo el estudiantado para que celebremos juntos esta solemne misa concelebrada en la Iglesia Catedral el día 13 de octubre a las 9 de la mañana en donde vamos a tener la participación de 3 sacerdotes que han ayudado muchísimo a nuestra institución en estos 50 años de vida que estamos celebrando y también se nos avecina el acto cultural que es el 15 de octubre bueno, tenemos muchos detalles el día 15 de octubre tenemos un acto muy importante en este acto nosotros vamos a reconocer algunas personalidades que nos han ayudado muchísimo también vamos a hacer entrega de diplomas a todos los maestros que han laborado que han dejado su esfuerzo su espíritu su alma en las aulas y que están jubilados otros tal vez están ya fuera del país vamos a invitar a sus familiares a que asistan a este acto y reciban ese diploma que con mucho cariño con mucho amor les hemos diseñado también tenemos el próximo evento que es el 16 de octubre que es el concurso de declamación en el concurso de declamación es donde los niños van a poner este todo su talento en la rama de la poesía esperamos que le declamen todos esos poemas preciosos de nuestros poetas salvadoreños así es entonces también el 17 de octubre se nos avecina el festival de globos que será a las 9 de la mañana en nuestro estadio eso va a estar muy sensacional es algo novedoso propio de nuestra institución siempre nos gusta la creatividad y el entusiasmo el día viernes le pedimos a todos a Catecoluca que no se pierda que nos acompañe a las 9 de la mañana en el estadio Toledo Valle vamos a tener el primer festival del globo y la piscucha vamos a mandar unos globos artesanales elaborados por nuestros estudiantes cada grado ha elaborado su globo y ese día bueno va a aprobar si funciona lo va a dejar ir luego tendremos que van a elevar algunas muchas piscuchas y también las van a dejar ir en esas piscuchas irán peticiones irán agradecimientos van a ir impregnadas de mucho sentimiento especialmente de agradecimiento porque nuestros anhelos deben de estar siempre enfocados a ese nivel espiritual nosotros no podríamos estar dando testimonio de la grandeza de nuestra institución si no fuese por esas bendiciones divinas que hemos recibido también vamos a estar muy alegres porque va a estar nuestra banda de música acompañándonos en ese festival de la piscucha y los globos vamos a tener también participación de la empresa privada nos van a ayudar con música etcétera va a estar muy bonito queremos y estamos haciendo esfuerzos todos todo nuestro personal todos nuestros estudiantes por hacer celebraciones dignas de nuestro 50 aniversario así es ahí estuvimos viendo la elaboración de cómo los alumnos contribuían a cómo crear esos globos que por supuesto las cámaras de San Francisco TV nos faltaron para poder grabar también tenemos el muy esperado festival de talento de CEF y la alborada que nos dice aquí que es el 18 de octubre a las 2 de la tarde ya tuvimos el primer festival de talentos el año pasado muy bonitas experiencias y este año mucho más específicamente que celebramos nuestro 50 aniversario tenemos el segundo festival de talentos en la plaza José Simeón Cañas va a estar nuestra orquesta estarán nuestros jóvenes de tercer ciclo y bachillerato demostrando sus habilidades en el canto y bailando algunas canciones bonitas de los años 80 luego tenemos vamos a finalizar dándole gracias a Dios y diciéndole al pueblo de Zacatecoluca aquí estamos celebrando 50 años de vida gracias por su apoyo y con una alborada quiero aprovechar para agradecerle a las gestiones del compañero y hermano Manuel Chorro las gestiones que ha hecho para que se nos done esta alborada agradecerle al doctor Francisco Salvador Iresi la gentileza que ha tenido por todo el apoyo que nos ha brindado y especialmente que dice bueno hay que terminar con alegría si es de que ellos nos van a proporcionar esa alborada para que la disfrutemos todos y todas ese día así es como todos sabemos nuestra escuela está celebrando los 50 años de fundación así que bueno amigos muchas gracias señor Chamagua por haber estado con nosotros por atendernos la invitación esperamos y confiamos en Dios que todo va a salir bien con estas actividades aprovechando el espacio también queremos agradecerle por todo el apoyo que usted le está dando a la administración por nuestro club de prensa para así poder hacer posibles nuestros programas así que muchas gracias señor Chamagua y regresamos contigo Alejandra muchas gracias Abby y bueno ya quedan todos enterados sobre estas actividades y pues esperamos que todos nos puedan acompañar ya que estarán muy bonitas bien amigos ahora les vamos a presentar una nueva sección de San Francisco TV a la cual le hemos llamado a la dinámica y pues vamos de inmediato con Briseida Aguilar y Stanley Molina para que nos cuenten de qué se trata adelante chicos gracias Ale hola amigos televidentes así es bienvenidos a nuestra nueva sesión de la dinámica con la cual queremos darle un toque de diversión a nuestro programa realizando con nuestra gente una dinámica diferente cada semana en esta ocasión mi compañera Briseida nos va a explicar en qué consiste esta dinámica de esta semana Briseida así es amigos y pues hoy vamos a ir a entrevistar a varios de nuestros compañeros y profesores y la dinámica consistirá en que durante la entrevista en la cual les haremos varias preguntas no deberán de pronunciar la palabra sí ni la palabra no ni blanco ni negro durante un minuto si lo logran nosotros le vamos a regalar una riquísima soda bien heladita para que la disfruten en esta colorosa tarde así es que Stanley vamos comencemos estamos con Jorge Eduardo Jorge te querés ganar esta soda bien entonces vamos a hacerte una dinámica la dinámica consiste en que no tienes que responder ni sí ni no ni blanco ni negro en menos de un minuto ¿está bien? vaya empecemos Jorge ¿te gusta la manzana? mucho ¿qué color es la cebra? café ¿te gusta estar con tus compañeros de clase? tal vez gracias no tal vez dijo dos veces ¿cuál es tu nombre? Saúl José Rivera Chacón ¿te gusta la manzana? sí concluyó el juego estamos con el señor Humberto bien señor Humberto ¿qué color es la camisa que anda? blanco ah perdió estamos con Carlos Granadeño bien Carlos te gusta comer uva posiblemente sí estamos con Enrique buen Enrique ¿hacía ejercicio? no ah perdió ah perdió ah perdió estamos con el profesor Barahona bien profesor ¿le gusta comer pera? algunas veces algunas veces sí ¿de qué color es este? no me lo puedo estoy con vos tu nombre vaya entonces estamos con Alex bien Alex dime ¿te gusta hacer ejercicio? sí perdiste dios mío otra vez tu nombre Kevin Aonay Bairos Montano vaya Kevin te vamos a hacer una dinámica bien ¿qué color es la camisa que yo ando puesta en este momento? blanco perdiste estamos con José bien José ¿te gustan los juguetes? tal vez yo te iba a regalar unos pero bien dime ¿y a qué grado vas? segundo a segundo bien ¿de qué color son tus zapatos? anaranjados anaranjados ¿seguro? sí perdiste estoy con Lupita vaya Lupita te vamos a hacer una dinámica Lupita ¿qué color es la cebra? azul ¿y qué color son tus pestañas? amarillas ¿y te gusta la pera? más o menos ¿qué color tienen los pingüinos? rojo y verde ¿y qué color es la camisa que yo ando puesta? celeste ¿qué color son tus tus calcetines? gris Lupita ¿te gusta la mazana? más o menos Lupita ¿qué color es? ¿qué color es? la camisa de ella morada ¿qué color contiene aquella puerta? café ¿y qué color tiene el portón? allá arriba ganaste chócala ahorita vamos a hacer la entrega de tu premio felicidades bien amigos esperamos que le haya gustado la nueva sección de San Francisco TV y los esperamos la próxima semana para disfrutar de una nueva dinámica bien volvemos con las chicas al estudio gracias chicos excelente nota bueno queremos darle la bienvenida a nuestra nueva integrante de San Francisco TV ella es Tatiana Carolina Ruiz hola Tatiana ¿cómo estás? muy bien muy bien a ver dinos ¿cuántos añitos tienes Tatiana? tengo nueve ¿y a qué grado vas Tatiana? a tercer grado sección C ¿quién es tu profesor o profesora? la niña Pati ok entonces dinos Tatiana ¿qué quieres ser cuando seas grande? presentadora presentadora y dinos ¿cuál es tu motivo por estar aquí en nuestro programa? porque me gusta hablar en público y me gusta mucho entonces ¿cuál es la siguiente sección que nos vas a presentar? se llama Por si no lo sabes te damos muchas gracias así que que sea bienvenida y te deseamos muchos éxitos Tatiana gracias así que vamos a ver la sección de Tatiana bienvenidos a nuestra nueva sección llamada Por si no lo sabes en donde les contaré muchos datos y curiosidades que te sorprenderán Por si no lo sabes hoy les voy a contar algunas curiosidades que a lo mejor no sabes acerca de nuestro país El Salvador por si no lo sabía San Salvador es la ciudad capital más antigua de Centroamérica la historia la historia cuenta que fue fundada en 1524 por el conquistador Pedro de Alvarado y el primer alcalde ordinario fue Diego de Holguín Por si no lo sabías nuestro país fue el primero en toda América Hispano en donde se lanzó por primera vez una mujer como candidata a presidenta de la república hablamos de Prudencia Ayala una mujer de carácter humilde que en 1930 sin ninguna preparación académica pero consciente de sus derechos como mujer reta al sistema social político de su época lanzándose como candidata a la presidencia del Salvador Por si no lo sabías el artista salvadoreño Simón Varela nació en Quexaltepeque y apasionado del dibujo creó varios de los personajes como Bruce el tiburón de la película animada Buscando a Nemo de Disney Pixar Por si no lo sabías este gol que el salvadoreño Jorge el Magico González le anotó jugando para el Cádiz al fútbol Club Barcelona fue elegido como el mejor gol de la liga española en esta temporada Por si no lo sabías la esposa del escritor y aviador Antoine Desailles de Superry actor de la famosa obra El Principito era salvadoreña se llamaba Consuelo Sunsin y conoció al escritor francés en 1931 Por si no lo sabías en El Salvador tenemos un lago artificial si artificial se trata del lago de Xuchitlán ubicado en Xuchitoto es un lago artificial producto de un embalse construido en 1973 en el marco de la construcción de la presa del Cerrón Grande su extensión es de 135 kilómetros cuadrados siendo el mayor lago en todo el territorio salvadoreño Bueno amigos espero les haya gustado y hayan aprendido un poco con estos datos curiosos Yo soy Tatiana Ruiz y esto fue Por si no lo saben hasta la próxima San Francisco TV Muchas gracias pues te cuento que hoy antes que se nos termine el mes patrio junto a Michelle y al camarógrafo Rafa Zúñiga agarramos a quienes se nos cruzan en el camino para preguntarle como somos los salvadoreños Acompáñennos amigos a ver que fue lo que nos respondieron Como somos los salvadoreños Pues creo que cada uno somos diferente pero no se nos puede considerar por personas responsables y que cada día nos intentamos superar trabajadores Pues digamos que un poco desordenados en muchos aspectos pero siempre con mucha vida mucha gracia mucha mucha alegría siempre empeñándonos en todo lo que hacemos para poder salir adelante y pues este es mi mi país lindo Bueno podemos considerar que como salvadoreños se nos ha tipificado de diferentes maneras algunos dicen que somos los hacelotodos los cómelotodos para otros nosotros somos personas incultas desordenadas de bajo perfil cultural entre otras cosas que hemos escuchado en relación otros nos han dicho que somos guanacos que solo aprendemos a través de la ley del garrote Pues yo pienso que somos trabajadores humildes personas que luchan por lo que quieren y quieren lo mejor para su país Dinámicos trabajadores trabajamos en equipo y siempre si queremos hacer algo lo hacemos juntos Se puede decir de muchas formas pero hay un dicho que los salvadoreños somos retrasados no llegamos a la hora que se dice pero somos únicos que se puede decir Bueno hay unos que son agradables otros malcriados hay diferentes personas Bueno pues los salvadoreños para mi serían una gente trabajadora honrada Somos alegres dinámicos trabajadores y siempre salimos adelante en todo lo que nosotros queremos Y un salvadoreño es una persona arrecha aquel que siempre le echa ganas aquel que como dicen nunca se ahueva ante las adversidades de la vida aquella persona que le aparezca un problema adelante siempre sabe evadir esos problemas siempre sabe salir adelante y bueno para mi eso es un salvadoreño de corazón Somos gente activa somos gente de lucha gente emprendedora gente que siempre estamos dispuestos a a lograr lo que nos proponemos Bien amigos y esta fue la sección de opinión de San Francisco TV volvemos con Abby Alejandra a nuestro estudio principal Gracias mis niñas y pues creo que todos coincidimos en que los salvadoreños somos gente trabajadora que siempre lucha por salir adelante Claro que si Abby y bueno a petición de nuestros fans en nuestra página de Facebook vamos a darle paso a esta sección que a Irving nuestro director de prensa le encanta poner y en la que ni modo ustedes tienen la oportunidad de reírse viendo los videos más graciosos que vivimos en las grabaciones de nuestros programas así que diviértanse un rato con nuestros bloopers Les invitamos a que se queden estos 30 minutos con nosotras de muy sana entre té Muchas felicidades a los alumnos de los grados Y se nos ha agotado Mira te voy a decir espérate y ya que te equivocaste No me lo voy a dejar pasar porque se tarda en eso sino que hasta acá lo paso Aquí déjalo vaya para que yo hable Uno, dos Uno, dos que no se como la es la ave a William te voy a traer William es igual a la ave Tranquilo 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 Mi nombre es Alex el que estoy a Pablo y estoy con mi amigo William en Bradín y carne con la voz Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Yo muy bien Me encuentro muy bien acompañado de mi querido amigo Alex Puno Hola amigos ¿Cómo han estado? Yo bien ¿Qué tal? Bien Me encanta Ahora pasaremos al ambiente prehistórico en el Brasil y hasta la próxima Vale Así es amigos Un saludo para todos Quédense con ¡Echa! ¡Ajá! ¡Echa no se está riendo! Presentándoles las participaciones en el octavo certamen de canto en inglés Alejandra también en un programa de audio ¡Pues muy, pues! ¡Pues muy, pues! Un saludo de paz y bien para todos Les agrada que pueda con... ¡Meñona, ya! ¡Meñona, ya! ¡Meñona, ya! ¡Meñona, ya! ¡Meñona, ya! Hola ¿Cómo les va amigos? Un saludo de paz y bien para todos Y me voy a homenajear otra vez por favor Un saludo a todos los participantes Queremos solicitar a Alejandra Carcamo por su muy merecido primer lugar También a todos los demás ganadores Nos vamos a esperar De esta manera es como se vivió la primera expo con imágenes de Rafael Zunica reportado para San Francisco TV Fátima Carcamo 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 Vamos a saludar también a mi compañera Aby Panameño que se encuentra en otro sector de este hermoso lugar ¿Qué tal, Aby? ¿Cómo te encuentras? ¡Ahí está! Más adelante tendremos un monito reportaje un monito reportaje Gracias Aby Más adelante Y mientras nosotros continuamos disfrutando del rico rico ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Papá, darnos permiso ya te vamos a dar o te vas a tomar una foto te vas a tomar una foto Tomale, vas, tómalo Te la tomo y querés lo que hagas No, el niño Espera, espera No, después no voy a parar 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 de reírme ¡Hasta luego! se me quema la espalda ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Una, dos! ¡Ya! ¡Mirad! ¡No! ¡Me gustaron, va! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡No me pides! ¡Estás crecido! ¡Estás crecido! ¡Scríbete! Agradecemos a Rafa Zuniga por el video Siguiendo con... ¡Ale, Rafa! ¡Ale! 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 ¡Quiero hacer pipí! Se me puso la piel chiquita viendo ese video Esperamos que ustedes también Queremos compartir con ustedes el orden en que desfeliz... ¡Ale! 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 ¡Superalo ya! ¡Ey, ey, ey! ¡Estoy grabando y esto va a salir! ¡Ey, vos! ¡No! En la lucha por la erradicación del zancudo transmisor del dengue y la chinguncuya. En la lucha por la erradicación del zancudo transmisor del dengue. En la lucha por la erradicación del zancudo transmisor del dengue y la chinguncuya. En la lucha por la erradicación del zancudo transmisor del dengue y la chinguncuya. En la lucha por la erradicación del zancudo transmisor del dengue y la chinguncuya. En la lucha por la erradicación del zancudo transmisor del dengue y la chinguncuya. En la lucha por la erradicación del zancudo transmisor del dengue y la chinguncuya. En la lucha por la erradicación del zancudo transmisor del dengue y la chinguncuya. En la lucha por la erradicación del zancudo transmisor del dengue y la chinguncuya. Y la chinguncuya. En la lucha por la erradicación del zancudo transmisor del zancudo transmisor del zancudo transmisor del dengue y la chinguncuya. Y en el próximo programa compartiremos con ustedes dichas imágenes. Agradecemos de antemano a nuestro amigo Manuel Chorro por todo su apoyo en este evento. Y ahora sí, ya nos vamos. Así es amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperando que este programa haya sido de su total agrado. En nombre de todo el club de prensa del complejo educativo San Francisco. Agradecemos su sintonía. Y será hasta la próxima. Muchas bendiciones a todos y desde ya muchas felicidades a todos los niños en su día. Hasta luego. Soy de Zacatecoluca. Un pueblo muy popular. Su gente es muy alegre, muy laboriosa, con mucho afán. Soy de Zacatecoluca. Viroleño de corazón. Virola es mi pueblo amado que nunca, nunca lo olvidaré.